hay una izquierda, gasto CR7 curativa sony voy a seguir a la izquierda estoy conmigo buena 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 me estoy curando me estoy curando me estoy curando voy a cago voy a cago estoy acá estoy acá no me estoy curando buena buena rematado estoy por izquierda por fuera esta solo sony vota sony me voy a curar me voy a curar estoy conmigo un tiro tu muero tu muero y di otro una más una más maté 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 buena buena lo está resuelto 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 no puedo no puedo hacer nada no voy a morir no voy a morir bueno es barrio está en la ponte está en la ponte está en la ponte está encima de la ponte está en la ponte ya hemos encontrado ah man caí atrás de la ponte 40 un tío un tío avance aguantá caí atrás de la ponte El otro está aquí, el otro está aquí, el otro está marcado ¿Mato? Muy bueno ¿Mato, mato cara? No, no, no El X3X, ahí fue donde conocí a TDAH, a algunos jugadores que vivimos acá Yau también estuvo conmigo, el Chupisco, que no sé si lo conocerás Fue uno de mis jugadores, pero sí, estuve en ese equipo, Zeus también También pasé un tiempo, estuve en Lee, estuve en Lee ayudando a los chicos de Lee Y luego me fui a MyCam, MyCam Evolve, el último equipo en el que estuve Pero con él estaba más con el área de mobile que de PC Pero bueno, eso fue mi experiencia Ya ven, para que vayan conociendo gente, por eso es que le hago estas preguntas a Abby Para que vean el record Pero no sé si estoy en las dudas No sé si nos sentimos a la NUF No sé si no se encuentra en la NUF No sé si no se encuentra en la NUF En fin al menos, la NUF No sé si es en la NUF En fin al menos, por hacerse en la NUF Tengo que ir, tengo que ir Tengo otro, tengo otro Tengo otro, tengo otro Tengo otro Calma, calma ¿Puedo usar a Skyler? ¿Puedo usar a Skyler? Tengo uno ¡Buah! ¡Buah! Tengo un pin perno Vamos a hacer juegos de encostar como encostaron a ellos Los que roxaron primero De tirolesa Ya mataron, ya utilizaron Oh, está descendo, está descendo Decapando, decapando Decapando o otro Decapando o otro No, 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 está atrás de árboles No, no, está atrás de árboles No, 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 no Tem que ir, ah! Va a salvar, no, estápassando Da para salvar, do cover Tem que descer 1 Desce, desce, desce Tem cara aqui em cima Tem, tem, tem Desceu, está descando na negativa, na verdade Tem negativa aqui no Wave 195 Eu vou acelar a Kachoeira Acela Kachoeira está subindo, está subindo comigo Baja, baja para cá Para cá que tu está Toma uno, toma uno Toma uno, toma uno Toma uno, toma uno Toma uno, toma uno Toma, no para, no para, ven conmigo Vinícian la skin, vinícian la skin Conmigo, pelele conmigo, vamos jugar a dicha Si puede sacar el esquipín, así sale esquipín Está dentro el esquipín Están desciendo, están desciendo, está desciendo De la escuela Toma uno, toma uno 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 Nadie lo comió Derrubé, derrubé suporte, derrubé suporte Maté tres, maté tres Completamente en llamas se pueden meter En controversia contra un Newstar Inmediatamente por ahí veíamos como terminaban por bajar a Hatsix Vamos a ver que es lo que termina Por su CDR, pero me gusta, me gusta Como ha iniciado todo esto Y TOMI Si señores, gachor buster de TOMI Amigo, le terminamos por partir el clan y el Flamingo Dis porque se va Desangrado, galirando A manos de los chicos del Nahuarakan Llegaron los bomberos Llegaron Nahuarai, apagaron el incendio Me apagaron a las amas Flamingo Hay gente en la casa de piloteca Bora, bora, bora Finalizé, finalizé Boa, boa Toma, Mateo, mateo otra derecha Tem, 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 tem Tem, 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 tem 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 Granada, granada, bú Vamos fazer, vamos fazer granada Os dois encima, os dois encima No me escucha, me escucha, en el bombero son solo 2 No me escucha, me escucha, en el bombero son solo 2 es que el ensino coronado ahí que de amor ancita dice que la ama bueno digaselo en un ratito amor ancita porque quien te dice que tal vez sea la visita inesperada que tenemos el día de hoy pero que al mismo tiempo también esperada porque queremos compartir esta gran final con ella será ella o quién será la que se sumará en un ratito nada más le vamos a ver la cara será morancita o morancito el que vamos a tener yo creo yo creo que no vamos a ver qué es lo que se viene por acá de momento terminaron por caer los chicos de el cárter del sur veíamos cómo se iban detonados fgs que terminó por prender holandés ya se van a ir prácticamente castigados y los chicos y del náhuara que empezaban a detonar movían las cadenas tres contra tres se va a poner interesante todo esto me cana de los chicos del náhuara y el genesis tres contra tres que se convierte en un tres contra una hora que en el cincuenta que apreciando que apreciando esperando tomé 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 da puta está sudo tu sudo mi guirrucho pasó uno pasó nomás está en el asunto no no descuenta no tomé 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 granada granada vamos acá abajo tomó otro toma exported tomé 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 y Voy a dropar, voy a dropar Voy a mantener el rush aca, a la espalda Voy a seguir para avanzar ya Va a pegar bolita, va a subir bolita 130, 130 Buena, buena, ven conmigo Ven conmigo, ven conmigo Sonic No para, no para, voy a saltar Yo pederito, yo pederito, yo pederito ¿Estás haciendo nada conmigo? Tengo uno, tengo uno Toma uno Se mató, se mató Salvo, 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 salvo Salvo, salvo, salvo Ahí encima, tiré Skyler Toma uno, toma uno Ya va, ya va, ya va